Oh Déjame el moñito Déjame el moñito Vamos la pasión de la mañana Y esperan que llegue Por tu fin de semana Y esperan que llegue Por tu fin de semana Ay, no me da nada Me muero de ganas Esperando que llegue Por tu fin de semana Me ha entregado más linda en el mundo Que me de pesado en ti Pasan las horas, pasan los días Nunca más pides de mañana conmigo Es una linda melodía Ay, no me da nada Me muero de ganas Estoy esperando que llegue Por tu fin de semana Con las remores, siempre recuerda Que estoy lleno esperando Quien siempre está buscando Por tu fin de semana 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 Por tu fin 딱 Por tu conjuring Por tu fin de semana Perdendo el movimiento Jajaja ¡Vamos! Por ahí va ¡Vamos! ¡Salao!